Música Se va el Caimán, se va el Caimán, se va para la Barranquilla Se va el Caimán, se va el Caimán, se va para la Barranquilla Música Se va para la Barranquilla, se va el Caimán, se va el Caimán Se va para la Barranquilla Música Música Quiero que viva solo para mí, y que tú vayas por donde yo voy Música 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 Mk Música M lugar La presencia me provoca, camina rejete bien, la gente se vuelve loca, al paso de tu baile. Al paso, camina al paso, ponga que se seba y ven, al paso, camina al paso, que al paso es que tu baile. Si Dios te ha dado esta gracia, olvida la humanidad, ave María, muchacha, que esta buena de verdad. Al paso, camina al paso, no cambies se seba y ven, al paso, camina al paso, que al paso es que tu baile. Yo sé que Barquisimeto tiene lindo atardeceres, y Valencia tiene fama de belleza en sus mujeres. También sé que Maracaibo tiene un tesoro en el suelo, y Ciudad Bolívar tiene un pilón de puro hierro. Sí, 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 pero como Caracas, no, no, no se consigue nada. Sí, 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 pero como Caracas, no, no, no se consigue nada. Yo sé que los Andes tienen paisajes encantadores, un pico lleno de nieve, sin campos, sin colores. Sí, 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 pero como Caracas, no, 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 no se consigue nada. Caracas, linda Caracas, Caracas de mis amores, te traigo en tu cumpleaños la mejor de mis canciones. No importa que sea viejita, yo siempre sueño contigo, y siempre será bonita, aunque tenga cuatro siglos. Y lo mejor pa' vivir Caracas, y lo mejor pa' gozar Caracas, y lo mejor pa' reír Caracas, y lo mejor pa' romper a Caracas. Caracas, 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 caracas. Bueno, me acaban de pasar esto